El certamen se cumplirá en disciplinas como baloncesto y boliol, mixtos, minifútbol y microfútbol masculino y femenino en diferentes escenarios del municipio dulce como Lagos, Bucarica, Villabel y Zapamanga, entre otros, con programación todos los días a partir del lunes 18 de noviembre en horas nocturnas y los sábados en horas de la tarde. Entre siete y media y diez de la noche y los fines de semana a partir de las tres de la tarde, con eso pues nosotros ya nos dimos a la tarea de realizar los respectivos fístures de los deportes y estaremos acabando las justas el 14 de diciembre. Más de medios de enterar de equipo de los sectores urbano y rural en deportes de conjunto participarán en estas justas que se prolongarán hasta mediados de diciembre en Florida Blanca. 32 barrios más dos veredas, siete de las ocho comunas, habla por sí solo de la expectativa que se tiene con los juegos intercomunales que hace parte de las actividades de cierre de Florida y de gobierno y tiene que ver con Florida Blanca está de juegos porque no solamente van a ser los intercomunales que comienzan mañana. Una amplia y variada programación deportiva de fin de año con los juegos intercomunas del municipio dulce.